¿Quién será? Yo no sé, yo no sé When my river river starts to play Dance with me, make me sway Y el ser ese que me da su amor Yo no sé, yo no sé He podido volver a vivir La pasión que libera ese amor Y ese amor que me hiciera sentir Lo que ayer yo sentí cuando yo era feliz ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será ese que me da su amor? Yo no sé, yo no sé 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 ¿Quién ser ese que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién ser ese que me da su amor? Yo no sé, yo no sé When my ring bird readers start to play, dance with me, make me sway ¿Quién ser ese que me da su amor? Yo no sé Yo no sé, he podido volver a vivir La pasión que libera ese amor, y ese amor que me hiciera sentir Lo que ayer yo sentí cuando yo era feliz ¿Quién ser ese que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién ser ese que me da su amor? Yo no sé ¿Quién ser ese que me da su amor? Yo no sé ¿Quién ser ese que me da su amor? Yo no sé